Rozando el 13% de su capacidad, así están hoy los pantanos de cabecera del Tajo que abastecen directamente municipios como Sacedón, en Guadalajara. Su alcalde asegura que es una situación dramática. Es increíble, insisto, que en el mes de diciembre tengamos un problema como el que estamos viviendo ahora mismo en Sacedón, que es que posiblemente 1.700 personas puedan quedar sin abastecimiento. Una situación que hoy le han transmitido al presidente de Castilla-La Mancha. Desde el gobierno vuelven a pedir el fin de ese trasvase y temen que las elecciones sean la excusa para que se apruebe uno nuevo y contentar así al levante. Incluso no descartamos que se pudiera producir la semana que viene, porque como bien ustedes saben, estamos en elecciones, estamos acostumbrados a que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el presidente que tenemos en funciones, apruebe trasvases para cambiar agua por votos. Por ello, la consejera pedía a Murcia que exploren otras nuevas formas de conseguir agua, como por ejemplo los acuíferos o las desalinizadoras.